Regresamos en este rumbo de la mañana a las 8 y 30 y vamos con el comentario de inmediato de la caminero, la famosa. Claro. Así es que dice la luz. Gracias, Elvin. Gracias por los días a la gente que está en sintonía ahí cuando son las 8 y 33 minutos de la mañana. Y bueno, hoy yo quiero dedicarle mi comentario al sector salud, específicamente al señor, al doctor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud, a raíz de una cancelación que se produjo hace unos días en Reside. Y bueno, una información que Elvin me pasó, que también yo la había visto, pero no la había visto en detalle y me puse a investigar qué fue lo que pasó con esta cancelación de este doctor, de este psiquiatra. Y es que es una pena la intolerancia de algunos funcionarios que no aceptan críticas o no críticas, o sea, que no aceptan que le digan la verdad, que expongan la realidad de los hospitales públicos, del sistema de salud de este país. Porque para nadie es un secreto lo que está pasando en el sector salud y las precariedades, sobre todo, con el tema de la salud mental. Y precisamente, o sea, este centro reside, que está ahí, esto está ahí ubicado en la nueva barquita. O sea, precisamente trata, es un proyecto que fue concebido en el año 2019, se inauguró, pues para la reinserción familiar y social y laboral también de los ciudadanos dominicanos que tengan algún tema, alguna condición de salud mental. O sea, un centro que debería de ser replicado en todo el país, tener muchos centros como estos, porque para nadie es un secreto que aquí hay mucha carencia de centros que traten el tema de salud mental y que sean asumidos por el Estado, porque doctores y clínicas y consultorios privados hay muchísimos. Pero, ¿qué pasa? La semana pasada, pues el director de RESIDE, este centro terapéutico de salud mental, que está en la nueva barquita, ahí en Santo Domingo Norte, él había dado hace unos días una entrevista al periódico Listín Diario. Y en esa entrevista, él exponía las precariedades con las que funcionaba el centro, al punto tal de que él siendo director, él mismo también tenía que servir como doctor, porque es el único psiquiatra que tiene el centro. O sea, tiene psicólogos, pero psiquiatra, él era el único. O sea, él tenía, bueno, el día que lo cancelaron, ese mismo día, él tenía 14 citas, 14 pacientes, el mismo día que lo cancelaron. O sea, él era director y también el único psiquiatra que tenía el centro. Entonces, ¿qué pasa? Él dio una entrevista a un medio y al día siguiente, que fue un jueves, le dicen, ah, que pase por aquí el viernes. No, él dio la entrevista el jueves, le dijeron, pase por aquí el viernes, por recurso humano, no sé qué. Y le entregaron una carta. La carta la hicieron con fecha anterior, con fecha de agosto, del 24 de agosto, para ellos poder alegar que ya eso era una decisión que se había tomado. Pero casualmente, a él lo llaman el mismo día que él hace la denuncia en los medios. O sea, no es algo, él no denunció nada que no sea cierto. Él simplemente denunció las precariedades con las que está funcionando este centro. Pero no obstante eso, el defensor del pueblo estuvo esta semana ahí en Recibe, viendo la situación. Es la segunda visita que hace el defensor del pueblo, porque a inicios de este año, el defensor del pueblo fue a conocer este centro y a ver un sinnúmero de denuncias que se habían hecho con las precariedades que estaba trabajando. Y cuando el defensor del pueblo fue, en esa visita inicial, su primera visita, él había hecho también un habitáculo, un levantamiento de todo lo que estaba pasando en este centro. Y ahí, el defensor del pueblo anotó la falta de personal, limitaciones de medicamentos, complicaciones con el Senasa, un sinnúmero de denuncias que es lo mismo que estaba denunciando el doctor. Denuncia que el doctor había hecho hace tiempo atrás y que tampoco se le prestaba atención. Pero como trascendió a los medios de comunicación y la intolerancia de los funcionarios, es tal que la única solución que ellos atinaron a tener es cancelando al doctor. Esta semana veía yo que el presidente del colegio médico, el doctor Cava, se pronunció al respecto, porque el doctor es una persona, el doctor López Mena, es una persona que goza del respeto de todo su sector, porque es un joven trabajador, jovencito, un doctor jovencito, que se está dedicando con amor a esa labor. A él no le corresponde quizás tomar consultas porque él es el director, pero aparte de sus funciones de director, él también fungía como un psiquiatra, porque no había un psiquiatra en el centro. En el día de ayer yo vi que nombraron otra doctora, una psiquiatra joven también, la doctora Viaris Rodríguez, que es la que va a sustituir al doctor José López Mena, y ella, bueno, se nota muy embarazada, y ha dicho que ella va a transformar el centro, y muchas cosas muy bonitas que quizás usted la propone cuando usted no sabe la realidad, cuando usted no ha entrado ahí en el fuego del día a día. Ojalá que sí. Ojalá que la doctora en dos o tres meses no tenga que salir a los medios a decir lo mismo, porque le va a pasar, va a correr con la misma suerte del doctor López Mena, que la van a cancelar, porque usted puede tener un montón de ideas y proyectos, pero si el Estado no lo asume, si no le da el presupuesto, entonces no va a poder desarrollarla. Porque no fue que al doctor lo sacaron porque él no estaba haciendo su trabajo, él estaba haciendo su trabajo y más del que le correspondía. Y él estaba pidiendo insumos para seguir haciendo mejor el trabajo. Y lo que hacen es que lo cancelan. En vez de reconocer que sí, que el centro ha estado funcionando con precariedad, y decir que sí, que lo van a asumir, que le van a dar los recursos, que van a contratar el personal. O sea, ese doctor que pudiera estarse siendo millonario, dando consultas psiquiátricas privadas, que cuestan entre 5 mil y 8 mil pesos, cada consulta, él estaba sirviendo al Estado, claro, con un salario. Pero él bien puede tener su consultorio. Dedicar todo ese tiempo que le dedicaba a su consulta privada y hacerse de dinero. Entonces el Estado, en vez de asumir a esos doctores que tienen esa vocación de servicio, lo que hacen es que por su intolerancia lo desvinculan. Y lo dejaron en el aire. Porque no dije que lo pusieron en otro sitio. No, no, no. Lo desvincularon y lo dejaron en el aire. De verdad, qué pena ver que funcionarios como el doctor Mario Lama tengan una intolerancia tal a las críticas, que su solución sea cancelar personal capacitado cuando le presenten problemas, en vez de él solucionarlo. Ojalá que la doctora Viary Rodríguez pueda, pues, sobrellevar la situación que pasa en Reside, porque al final todo este conflicto solo afecta a los dominicanos que en estos momentos están tan carentes de salud mental, porque no, o sea, todos los días vemos casos. Y todos los días usted ve que los medios están tratando este tema de la salud mental. Es una necesidad que el Estado tiene que prestarle atención. Entonces, ojalá que la doctora, pues, corra con mayor suerte que el doctor López Vena.